Granana Vita los invita al 20avo Festival y 14avo Reinado Internacional de la Cosecha Elagándolos de cultura y folclor de esta magnífica fiesta llanera Artistas invitados Kevin Roldán Nelson Velázquez Andy Montañez Cabras Juancho Stein Y los 50 de José Lito Orquestas, reinas y dentro del marco del festival El concierto de conciertos Los Tigres del Norte Soy el jefe de jefes señores Del 15 al 19 de Agosto Tienes que venir a Granada Meta